Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Luego de que se definieran los boletos a la Copa Oro tras la última jornada de la National League, la CONCACAF dio a conocer los detalles para el sorteo de la ronda preliminar y la fase de grupos del torneo que tendrá lugar en Estados Unidos el próximo verano. La CONCACAF confirmó que el torneo que tendrá lugar entre el 16 de junio y el 16 de julio tendrá como sede la final el Sofie Stadium de Los Ángeles, escenario en el que también se llevará a cabo el sorteo el próximo 14 de abril. De esta manera será dentro de algunos días cuando los dos equipos clasificados de manera directa, además de Qatar como país invitado, conocerán el grupo que ocuparán en esta competición. El sorteo contará con ocho bombos, los cuales se dividirán de la siguiente manera. Del 1 al 4 tendrán esferas con los nombres de las selecciones participantes, mientras que los bombos 5 a 8 tendrán los grupos que se dividirán de la A al T. El bombo 1 estará ocupado por los cuatro equipos mejor clasificados, siendo México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá quienes los ocupen y sean las cabezas de serie en la próxima Copa Oro. Por lo que de esta manera Estados Unidos ocupará el grupo A, México el grupo B, Costa Rica el grupo C y Canadá el grupo D, por lo que estas selecciones solo podrán cruzarse en la ronda de eliminación. El bombo 2 tendrá las selecciones como Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala, mientras que el bombo 3 contará con la presencia de Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua. Finalmente, el cuarto y último bombo tendrá a Qatar, así como los tres ganadores de los duelos preliminares. A continuación, escuchemos a la prensa salvadoreña analizar a los grupos. Yo sé que en la guía tenemos que hablar de Copa América, pero para ir en orden, producciones, por eso hablamos un poco también de Copa Oro, porque ahora se conoció más detalles acerca del sorteo que se va a cabo el viernes 14 de abril en el Zotestereo sobre la Copa Oro y ahí están las presiones en el año. Y surgieron dudas porque decíamos, bueno, ¿y cómo se va, cómo va a ser el tema de los bombos? Pero ya están definidos los bombos, al principio parecía que era por la Liga de Naciones, pero no va a ser por la Liga de Naciones, es por el ranking en fin. Así es, es por el ranking que fue anunciado el ranking con Kaká, que fue anunciado hoy, que es distinto. Y el Salvador llegaba en el décimo lugar, tenía dos partidos, con alguna posibilidad de remontar, pero pierde los dos partidos y se queda en décimo y Guatemala, que era noveno, le sobrepasa a Honduras. Ahí está, mira, justamente. Gracias, producción. Así es. Guatemala le sobrepasa a Honduras, que era octavo y Honduras noveno, por tanto, Guatemala logra meterse en la última hora, en el segundo, segundo bombo de la Copa Oro. Ok, entonces, en el primero de los cuatro bombos van a estar como cabezas de serie México, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué una vez nuevo, por favor? Y nosotros entreguimos en el segundo bombo. En el tercer bombo, porque en el segundo bombo está Panamá, ITI, Jamaica y Guatemala. Guatemala ha ganado sus últimos partidos. Tiene siete bombos de Honduras, El Salvador. ¿Esta tiene ahí tu bombo? Este ranking va para la Copa Oro y para la funcionalidad de Naciones. Justamente. Claro. Pero esta vez que en la pasada Copa Oro, igual entramos en el tercer bombo. Pero creo que el mismo Walton y México. Y lo que pasa es que hay 15 tallos y el otro. Esto para la Nations League, esto es aparte. Esto es aparte, estos son los dos mejores de cada grupo, por lo que estoy hablando de la Copa América. Sí, hay que aclarar que la Copa de Naciones, la Liga de Naciones, la actual, no cuenta para la clasificación de la Copa América. Es el siguiente torneo, que viene en septiembre. Igual, lo que mencionamos de Copa Oro, para cerrar el tema de la Copa Oro, el sorteo se realizará de 2014. ¿Tocáramos el bombo 1 y el bombo 3 lo mismo? No. ¿Cómo es lo mismo? Al final te va a tocar bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4. Te va a tocar uno de cada uno, ¿no? No, 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 no. Pero el baile es más difícil, porque es Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Ya? En el segundo es Guatemala, Jamaica, Jamaica, Panamá y Haití, Panamá. Que anda muy bien, por cierto. Y Haití. Pero, 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 pero. El tercero va El Salvador. No, no, pero nada. El tercero va El Salvador. Todos entran en el bombo 3. El bombo 3 es El Salvador, Honduras, Martinica y Cuba. Martínica. No, permíteme, me llamo. Ya, no, es Honduras. Ponenla, por favor, producción, para que no se confunda, Eugenio. No, yo no estoy confundido. No, no, fútbol confundido. La tabla, el ranking de CONCACAF. Ponle la 10, 11. Ahí está, mira. Honduras, El Salvador se mete en el bombo 3. El bombo 2 es Jamaica, ya lo pusiste. Honduras, El Salvador y también se encuentra Surinam, que no me trae la memoria. Ah, Trinia y Tobago. Trinia y Tobago. Trinia y Tobago. El bombo 3. El bombo 3. El bombo 3 es Honduras, El Salvador, Trinia y Tobago y Martínica. Ok, y el bombo 4 serán todas las del Caribe que lleguen a Cazar. Cazar, que es invitada. Y después falta por definir los últimos trenes. Que está Surinam. Pero si ya vamos a juntar el bombo 2, le habíamos visto a Panamá o a Jamaica. Porque ahora podríamos tener Panamá-Jamaica y uno de los cuatro fuertes. No está, no está, no está en el bombo 3. Ok, son Cuba y Nicaragua, entonces. Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua. El bombo 4 nos evitamos a Qatar. Y ahora podríamos quedar en el mismo grupo. El Salvador es el copo del bombo 3. Sí, lo que pasa es que estando en el bombo 2 podrías tener un rival más asequible en el bombo 3 y el bombo 4. Dice Chelo, entrando en el bombo 3 te pueden tocar, por ponerte un ejemplo, Estados Unidos como del 1, Panamá del 2 y El Salvador del 3. ¿Ya? Y Qatar. Y te puede tocar Qatar de 4, entonces estamos hechos. Por lo menos vamos a jugar 3 partidos en esa copa. Ahora, si tienes la fortuna, pues de los primeros 4 eliges sin dudarlo a una Costa Rica que le está costando mucho su renovación. Entonces, el mejor que te puede tocar del bombo 1, sin lugar a dudas, hoy por nivel, es Costa Rica. Eso sería tener mucha fortuna en el sorteo. Y del 2, pues en la selección que yo veo más frágil ahí, puede ser Guatemala. Y del bombo 4, pues que te toque una de las débiles que van a llegar del Caribe. Entonces, el sorteo, podemos decir, el día 15 nos favoreció. Pero todo lo contrario es, si te toca Estados Unidos, te toca Panamá, nos toca con esos dos y encima nos cae Qatar, diríamos el día 15 que poca fortuna ponemos en el sorteo. Así de claro. Bueno. ¿No? Sí, así es. Menos mal que estaba yo tan confundido. Por lo menos evitamos Honduras, ¿no? Pero Honduras no está bien, no está bien. Honduras no está bien. Sí, no está bien. Yo escuchaba algunos audios de inmediatamente cuando termina la victoria de Canadá 4 a 1 sobre Honduras. Y yo sentía que estaba en mi país. Que los colegas judíos son. Es terrible. Están judíos. Honduras está destrozada en la parte de su federación, en los jugadores, en la opinión pública. Tienen buenos jugadores. Pero... Hoy, de las selecciones... Pero igual que no. Jugando como sea, no que no. Por más destrozada que esté jugando o peor... Casi siempre nos ha ganado. Han sido muy pocas las victorias de Salvador Zoranduras. Pero digo yo, en relación a las otras, hoy es la que peor organizada está. La que atraviesa el peor momento. Junto con Costa Rica. Costa Rica, recordemos que pueden ser con los mismos panameños. En el Estadio Nacional de San José. ¿Ya? Con un volante que sigue dando notarías, carragías. ¿Qué jugador ha encontrado? Un jugador. ¿Qué conductor tiene? Quisiera mantener nosotros un 10 de ese nivel. Así es que yo insisto. Pero la fortuna es que nos enfoque. Costa Rica, como digamos, el Bombo 1. Y por ahí que se venga Guatemala, el Bombo 2. Porque tanto Jamaica, Panamá como Haití. Son selecciones que están atravesando un buen nivel. Y si llega con sus jugadores europeos como lo harán en las eliminatorias. Son rivales que hay que tener muy en cuenta. El Bombo 2, el cupo Panamá. Vamos a tener el cupo Panamá. Vamos a tener el cupo Panamá. Vamos a ver qué es lo que nos defra la suerte del 14. Eso en cuanto a la Global Cup, que será este año a partir del 24 de junio al 15 de julio. Pero también ahora sí vamos a ver lo de la Liga de Naciones. Y esto es importante porque tiene mucha actividad la selección. Ahora sí nos metemos. Esto es Nations League pensando en Copa América. Sí, la próxima. Inicia en septiembre pensando en la Copa América 2024. Aquí el tema es que van a haber cuatro ventanas para cuatro partidos. El Salvador tendría cinco rivales que son Haití Guatemala, Martínica, Curazao y Granada. De esos cinco rivales solo se va a enfrentar a cuatro. Dos en el cupo Panamá y dos de visita. Los dos que saquen más puntos de cada grupo pasan a los cuartos de final que se van a enfrentar en noviembre. Esos cuartos de final ya están sembrados ahí los primeros cuatro del ranking que son México, Estados Unidos, Costa Rica y Granada. Granada. Y otra vez que nos toquen los picos porque los otros tres son otro nivel. Pero pensamos claro que no debemos tener problemas en Copa América. Ponerlo, por favor, de nuevo a producción. Es que lo pido en cara de duda y más usted. No, no, no. Por favor. ¿Pero ya ganamos alguna vez a Copa Oro? No, no, no. Para empezar a la cuarta de final. Ok, Haití no va a ser ningún dulce para ninguna. No, no, no. Guatemala se ha organizado y Tena los tiene en cintura. Y está haciendo un gran trabajo. Tampoco podemos decir que estamos muy arriba de Guatemala. Lo de Martinica. Bueno, vimos los que vimos el partido Martinica-Costa Rica. Si nos toca visitar Martinica, nos pueden visitar. Sí, Marta no va a Panamá. Claro. Y Curacao le hizo un gran partido a Canadá. Los canadistas vinagran sacando apenas el triunfo. Y a Granada, claro, hay que ser superior. Pero no. Granada es Granada, sí. Sí. Bueno, la selección ha mejorado. El misterio. Ha venido a más. Y no vas a enfrentar a todos. Sí. Si te vas a enfrentar a Guatemala, a Guaití, por ejemplo, ya. Si te vas a enfrentar a Guatemala en el Cusca. Ah, eso sí. Sí. Pero con eso al menos te acercas mucho al segundo lugar. A ver, para explicar y que no se confundan. Son dos partidos en el Cusca y dos de visita. Pero no hay visita recibir. Es decir, si estamos en el Cusca, Haití-Guatemala no es que tenemos que ir a Puerto España y a Ciudad de Guatemala. No, sino que eso no es. Bien, Marta. Sí. Así es. Está bien. Está bien. Al final se van a clasificar a la Copa América los gigantes de la CONCACA. Sí. ¿Te imaginas? Porque vas a acuerdo de final, dificilísimo, cualquier serie. Y después te toca un despechaje con todos los perdedores. O sea, de cualquier forma habría que ganarle una serie a Panamá, a Honduras, a Guatemala, a Guaití, a Guajamaica. A ver, para explicarles también, porque ahora se puede haber perdido algún despechaje que estás hablando. Cuando se clasifican, dos a los cuartos de final más, sumado a los que ya están ahí, Así es. Ahí va a haber ocho duelos. Los cuatro que salen de esos, los grupos de seis y los primeros dos de. Los cuatro que ganan estos ocho duelos. Que pasen a semifinales. Pasan a la Final Four y clasifican a la Copa América de 2024. Los cuatro perdedores, en marzo de 2024, se van a enfrentar en una serie de ida y vuelta, a ver un sorteo para ver quién enfrenta a quién. Y los ganadores de esa serie de ida y vuelta agarran los últimos dos boletos de Copa América. Entonces, prácticamente, pensándolo ya de una manera objetiva, esos dos tendrían que irse a respetar. A pelear contra el Método Dura, Guatemala... Cualquier cosa que queramos hacer hay que ganarles una serie a Panamá, a Honduras, a Guatemala, a Jamaica... De las cuales últimamente no hemos ganado ninguna.